un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy viernes 3 de noviembre del año 2023 vamos con información pregoneros porque así se cuestiona el insensible el sinicaso si el compadre de felipe calderón porque no le gusta que lo mencionen que le toquen un pelo ahí está leo zuckerman este pues presentador en televisa pues asistiendo a nuevamente a tercer grado y ahí junto a todos estos chayoteros cuestiona si vale la pena volver a reconstruir acapulco mis estimados pregoneros para que vean hasta dónde llegan todos estos insensibles cínicos hay que decirlo estos estúpidos que tienen un micrófono mis estimados pregoneros y que llegan a millones de personas puede sonar muy insensible la pregunta pero de verdad vale la pena reconstruir acapulco pregunta leo zuckerman y hasta sus compañeros quedaron totalmente perplejos y pues le recontestan le van se le van encima como sergio sarmiento diciéndole pues nada más que pues pienses en que migren 700 mil guerrerenses para que pues tengan algún otro oficio alguna otra manera de vivir vamos a escucharlo leo en efecto está hay ya una suerte de debate si hay que rehacer el puerto para dejarlo como estaba que yo creo que sería el puerto yo creo que estaba mal sí sí o replantear es el puerto de acapulco es decir va sobre la base sabes que puede sonar muy insensible la pregunta pero de verdad vale la pena reconstruir acapulco vale la pena reconstruir acapulco bueno si a menos que tengas un plan de para migración de 700 mil personas yo creo que sí como se ha pasado con unas capitales entonces la pregunta es sí ok la respuesta es sí como y ahí entras tú dices con una visión que ponga enfrente al trabajador bueno tampoco puedes dejar al capital jun fuera de la ecuación tiene que haber un equilibrio entre el capital y el trabajo digamos los factores de la producción no y si no hay ustedes no hay trabajo y si no hay hoteles no hay trabajo el problema es que mira acapulco ya estaba en decadencia la bahía de acapulco en realidad ya estaba de salida el modelo de turismo cambió radicalmente ya era fundamentalmente de chilangos que iban a sus casas de de sus segundas casas según los departamentos en acapulco diamante no y se encerraban por cierto eran fortalezas por el tema de la seguridad no entonces la pregunta es qué tipo de turismo vamos a querer promover en acapulco porque evidentemente cuando hablamos de reconstrucción no estamos hablando de reconstruir el sector turístico porque si no es que yo espero digo yo ahí difiero un poco de miriana es miriana creo que ha habido clientelas a nos dicen en acapulco si tiene toda la razón que de que se ha privilegiado mucho a los empresarios yo recuerdo este que fue presidente municipal y luego gobernador del seferino torre blanco un día me contó que ningún hotel de la costera pagaba el predial privatizaron las playas cuando técnicas imagínate eso con qué dinero tenía el presidente municipal para operarse si los los hoteles no pagaban el predial imagínate no entonces sí es cierto que que estaban muy apapachados los los empresarios y los constructores pero también había un clientelismo del otro de la antigüita de las colonias populares de que se establecían en en predios que eran irregulares y luego los regularizaban a cambio de los votos en fin era realmente acapulco es un caso a estudiarse de todo lo que de todo lo mal que se puede hacer en una ciudad y y se hace ahí fue ahí se hace ahora sí del tema del crimen organizado por lo que tú decías de la de la guardia nacional mira es que en acapulco ha llovido sobre mojado en este tema de de la criminalidad el dato es contundente acapulco es la décima ciudad más violenta del mundo del mundo en términos de homicidios dolosos por casi mil habitantes hay un problema grave de crimen organizado desde hace mucho tiempo dos mil seis la de había una decadencia en el turismo por el mismo tema del de la inseguridad sino durante un sexenio mandaron a la policía federal luego mandaron a los marinos no pero qué pasaba que iban a la zona turística no no iban a la zona de de los vecindarios de los barrios no y el tema es ahora que está devastado y en una especie de estado natural acapulco pues son los este candidatos perfectos para ellos poner el orden si no hay ejército si no hay marina si no hay policía son así ocurre en en este tipo de emergencias la pregunta es si el estado los va a dejar que se metan porque pues a ver ellos también se quedaron sin ingresos rené claro y ha demostrado una de una versatilidad del bueno pues entonces te quedas sin ingreso de las drogas que vendías de la prostitución del de la cuota de piso de la extorsión el plan les ayuda pues entonces te vas contra los cajeros y qué sigue si va a llegar ayuda para la construcción a la industria de la construcción claro como ocurre en otros municipios del país donde quien controla los los materiales la construcción etcétera es el crimen organizado pero yo creo que a ver yo creo que nos estamos adelantando el tema por supuesto que la seguridad es uno de los temas más importantes ahorita en acapulco y que en efecto ha sido una ciudad muy golpeada desde hace ya tiempo por por esto y en efecto hay que cuidar que el crimen organizado ahora que se quedó sin ese mercado tan importante para ellos de drogas en esa ciudad pues que no se meta en la reconstrucción como se ha metido el crimen organizado en la reconstrucción de otras ciudades como miami por ejemplo cuando ha habido huracanes o loco tragedias similares no se metió por eso se metió con dinero cuando ha habido dije pero me refiero a que más allá del tema de seguridad rené yo creo que ahorita tendríamos que estar hablando lo que lo importante es ahorita cómo ayudar con este plan de contingencia a la gente que necesita apoyo quienes se van a quedar sin empleo porque va del puerto vive del turismo y hay básicamente la mayor parte de la gente trabajan en el sector turístico y no van a tener ahorita en diciembre presidente prometió que para siempre habría una navidad no tan amarga pero lamentablemente creo que la expectativa no no vas no se va a poder cumplir creo que el desastre es tan fuerte que mucha gente va a necesitar apoyo y creo que lo que debemos estar hablando ahorita si funciona o no lo presentado en planes no es que fíjate que más de apoyos pareciera impertinente lo tienen no era ninguna broma así lo dijo leo zuckerman en tercer grado en este programa en este foro que tienen en televisa ahí están todos estos chayoteros que hasta se quedaron así sorprendidos ante la pregunta de este sin y caso es tremendo sinvergüenza el propio leo zuckerman por eso ya hasta sus propios programas lo ponen en su lugar ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema acerca de esta vida información deje lo que abajito en la cajita de comentarios hasta les molesta que se envíe todos estos fondos todos estos apoyos para poder levantar a guerrero a capulco lo más pronto posible pero pues si prácticamente se quitan la máscara solitos y quedan en evidencia quedan exhibidos solitos a nivel nacional todo lo que traen estos chayoteros insensibles que pues si les falla el cerebro muchas veces nos vemos hasta la próxima mis estimados vamos a preguntarnos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan compartan la información y